Buenas tardes. Tenemos que agradecer las palabras de José Antonio Labordetta, a quien siempre hemos admirado muchísimo. Vamos a empezar con algunas canciones de folclore de distintos sitios que hemos ido recogiendo. La primera, en realidad, la recogió en primer término Soledad Bravo. Es una canción de Venezuela, cuyo ritmo está relacionado con el joropo, que es el ritmo nacional venezolano, y que en realidad, al final, son ritmos originarios de España, como mucha gente sabe, concretamente de Canarias, muchísimo. Y está también emparentado con el colomar gaitenio, que les suele más a algunos. Se llama Zumba que Zumba. Voy a zumbar este gallo y en medio de la gallera, óyelo bien y en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. ¿Verdad, mi hermano, que quiera medirse y pueda? Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que es por decir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Óyelo bien y es cuando el hombre es cobarde. Soy malo que no me cintro, que no me cintro, que no me volteo, cuando yo a mí me da la gana, toco el cielo que no veo, verdad, catira, toco el cielo que no veo. Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino, recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino, con sus rayos cristales y un mal alumbrando reluciente, verdad, Cristo mal alumbrando reluciente. Más allá de no sé dónde, de no sé dónde mataron, a no sé quién y si no corró tan duro me matan a mí también, verdad, Saúl, me matan a mí también. Y a mí me gusta cantar, a dónde cantan, cantan y que sepan declarar el eco de su garganta, y que sepan declarar el eco de su garganta. Óyelo bien y el eco de su garganta. Cantando el zumba de zumba, zumba que zumba fue que yo me enamoré. Yo voy a seguir cantando, pero a mi vida me enamoraré otra vez. Ahora una canción muy breve del norte de Italia, de Tiempos de Mussolini. Paso a traducírsela. Dice, bueno, se refiere a la cantidad de gente que el Estado reclutaba para trabajar en las marismas, donde se daba el paludismo, vamos hacia el origen del paludismo. Y entonces esta canción se refiere a esto, y dice, que todos me dicen marisma, marisma, y a mí me parece una marisma amarga. Pájaro que va allí pierde la pluma, y yo he perdido a una persona querida. Sea maldita la marisma y quien la ama, siempre me tiembla el corazón cuando vas allí, porque tengo miedo de que no vuelvas más. Tú dime, me dico, mare, mamma, mare, mamá, y a mí me parece una marisma amarga. Sea maldita la marisma y quien la ama, Sea maldita la marisma y quien la ama, siempre me trema el cuor cuando te vas allí, que hay paura que no vuelvas más. Muchas gracias. Una canción de la provincia de Segovia que nos enseñó Julia León, que la aprendió de Agapito Marazuela y que fue un gran recogedor, recolector de folclore, y que también cantan otra gente, como Mosaico, etc. Se llama La Cigüeña. Yo me quedé pisado de la cigüeña, como andaba en batalla con la culebra, como la picoquea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Hay que ver la cigüeña, hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale, si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picoquea, cómo revolotea, cómo le tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. No quitan los restiles de los caminos y no matan los bichos que son dañinos, como la picoquea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. ¡Uh, uh, uh! Gracias. ¡Ale, gracias! ¡Ale, gracias! ¡Ale, gracias! Seguimos con el folclore. En realidad, esto que vamos a cantar ahora es un poco tosco. Es una cosa un poco experimental, como en realidad todo lo que hacemos un poco pues tiene mucho de experimental. Aquí se trata de intentar mostrar el parentesco musical y literario entre la seguidilla castellana y la sevillana, que como se sabe son del mismo origen, tienen en fin la misma estructura. Y entonces pues salió... ¿Qué pasa? Salió esto, que son tres estropos, también es bastante breve. Pa' la sangre de la vida, pa' Dios la muerte, pa' Dios la muerte, pa' la sangre de la vida, pa' Dios la muerte, pa' mi cuerpo la pena de conocerte, de conocerte, pa' la sangre de la vida, y que no olvidará la manera en que vuelves niña a la cara. A la zorra, a la liebre, y al lirio el valle, y al lirio el valle, y a la zorra, a la liebre, y al lirio el valle, al tirano las leyes, y a ti la calle, y a ti la calle, y a la zorra, a la liebre, y a mi condena, y me vuelves la cara flor de azucena. Si te ríes me río, si lloras lloro, si lloras lloro, si te ríes me río, si lloras lloro, y si cantas mi vida, yo soy el coro, yo soy el coro, si te ríes me río, flor de retama, y si tú eres el fuego, yo soy la llama. Gracias. Muchas gracias. Bueno, terminado la parte, digamos, más de música folk, de folclore, de canciones transmitidas, vamos a cantar ahora una canción de... pero que si sigue de alguna forma inspirando en el folclore en cuanto a la música, porque en realidad ha salido una especie de guajira con esta letra de Agustín García Calvo. Se llama El mundo que yo no viva y se refiere, pues, a todo lo que él imagina después de su muerte y... pues eso, con toda la belleza y también con... con todas las frustraciones que puede haber en una idea de esta clase. El mundo que yo no vivo lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla ahí de mi vida. Allí sonará la lluvia, junto al fuego las noces frías, tendrá agosto en el río barca, y tú, la gentil sonrisa, brillará en el papel que siento, la negra flor de la tinta, ¡ay, de mi vida! Será posible que vengan los amigos y que eras digan un hombre y te quiso mucho y mucho llorando, ¡ay, de mi vida! Es el mundo que no conozco, alántida, sumergida, ¡ay, de mi vida! Allí las palmeras se echan esmeraldas, allí las crías del delfín esmeraldas, ¡ay, de mi vida! Allí no hay noche ni día cuando ordenan a los rebaños, de púrpura el mar se agría, ¡ay, de mi vida! Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no vivo, no hay naves de alar espuma, ni arado para las viñas, el gran árbol le da su fruto, ¡ay, de mi vida! El nombre del fruto diga, ¡ay, de mi vida! Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas, juntido está desde siempre, y no lo alcanza a mi vista, ¡ay, de mi vida! ¡ay, de mi vida! Antes que suene la hora, ¡ay, de mi vida! Muchas gracias. Ahora las... Las coplas retrógradas, retrógrado. La lengua suelta, la lengua suelta, De la niñez me queda la lengua suelta, y me explico al momento cuando me dejan, y cuando no, me lo aprendo y lo canto de viva voz. Dicen que son mis coplas del diecinueve, porque digo que es blanca, la blanca nieve, yo no me enfado, que en mi siglo parece que no ha empezado. De forma golpa, de forma golpa, reconozco que canto de forma golpa, pero yo a los tiranos los pongo en solpa, fuera el abuso, fuera los abusones, y quien los puso, dicen que son mis coplas del dieciocho, porque yo a lo podrido lo llamo pocho, ¡ay, pero grullo! Si tuvieran las cortes, consejo tuyo. Que ya me ampara, que ya me ampara, la constitución dice que ya me ampara, y que acate las leyes de forma clara, no prometo, que luego se descuelgan con un decreto. Dicen que son mis coplas del diecisiete, porque ataco a los miembros del gabinete, son tan modernos, que provocan la envidia de otros gobiernos. No les importa, no les importa, aunque a muchos la guerra no les importa, se ponen como fieras cuando un aborto, van por las crías, para hacerlas soldados y policías. Dicen que son mis coplas del dieciséis, porque digo los pechos que vos matéis, pues los entuertos, por doquiera nos pasen presos y muertos. Perder la cara, perder la cara, cuando el macho no quiere perder la cara, no se asoma al abismo que nos separa. Y esa locura, es un fallo muy grande pa' la cultura. Una canción, esta sí hecha hace muchos años, inspirada en un aire popular, y que se refiere a la búsqueda del ser, por los filósofos. Y entonces se la dedicamos a un amigo, que siempre estaba hablando de Heidegger, del ser, y estaba siempre buscando el ser. Dices que buscas, que buscas, dices que buscas el ser, cuando lo encuentres le dices, que yo estoy en contra de él, y el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido, no se hallará, que será el ser. Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me llamo, que el ser que tú andas buscando, debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres, habláis los dos, no os aclararéis mucho, ni tú, ni Dios, que será el ser. No preguntes por el hombre, menos por la alienación, que la pregunta pregunte, su propia interrogación. Y ya que preguntamos, preguntaré, ¿por qué no te preguntas este por qué? ¿Qué será el ser? Preguntar la realidad, sin intentar transformarla, eso es pasar por la vida, sin romperla ni manzarla. Hay quien sigue en caminos que son igual, que el del sol cuando pasa por el cristal, que será el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? Eso es el ser, eso es el ser. Esta canción, me alegro mucho ahora de cantarla en un momento en que hay tanta cosa en la que se ponen a favor de cosas militares, gente que nunca lo hubiéramos pensado. Entonces esta canción la hicimos hace ya algún tiempo, se llamaba Ripios del Forzado, después Versos del Soldado, en fin, se llama Maldita Milla y dice así. Gracias. Gracias. Maldita Maldita Milla. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Ahora vamos a terminar y les ruego que sin problemas porque como saben hay más espectáculos aquí después. Vamos a terminar con otra canción también dentro del mismo tercio que se llama en defensa propia o más bien pafleto verde. E-O-C-I-A, lo verde reverdecerá, E-O-C-I-A, lo verde reverdecerá. Yo no sé la gente qué paciencia tiene, qué paciencia tiene. Parece que no sabe lo que le conviene, lo que le conviene. Deben ir las cosas pero luego se entreviene, luego se entreviene. Y entrena todos los trapos y nadie que lo frene, nadie que lo frene. E-O, luz del alba, si no se para, no se salva. E-O, verde prado y lleva sello del estado. Árbol de la ciencia, ilumínalos, ilumínalos. Rebuznan por la tele y parece que habla Dios, parece que habla Dios. Hay quienes te habrán jugando a mala fe, jugando a mala fe. Otro como al ciego que ni sabe que no ve, ni sabe que no ve. E-O, sí, mira, va a acabar con la mentira. E-O, luz del sol, que no se tiren el farol. No voy contra nadie, miren lo que digo, miren lo que digo. Yo es en las ideas donde tengo a mi enemigo, tengo yo a mi enemigo. Cojo al capital y lo insulto y lo maldigo, le pego y le castigo. Que a mi me amarga el pan y así te roba el frío, así te roba el frío. E-O, verde oliva, mar abierto y tierra viva. E-O, sí, bueno, se va a acabar con el veneno. Miren la soberbia del oro y el poder, el oro y el poder. Que va comprando tantas y lo riega por doquier, lo riega por doquier. Miren la creencia de que haya que creer, que haya que creer. Jurar contra conciencia, luchar y acometer, callar y obedecer. E-O, verde mar, que no haya quinta militar. E-O, agua pura, se va a acabar con la tortura. E-O, sigma, lo verde reverdecerá. Valencia de mol mondia. Uplausos. Maora Villanueva. Emệnze Bye-O, Cadiz統. E-O,